Chiquit y chiquit y boos Más de pa' no quererte Las ganas que yo tengo Más de pa' no quererte Yeah Tu, tu, una licu, un burtó, tu, una licu, si Tu, tu, este corto, tuyo que a mi amas tiene Jojo en el rato te busco Oh, you love your girl's phone Just again No hay nada